MAMÁ Y ese alguien, eras tú mamá, tú me mostraste mi primera mariposa y mi primer arco iris, estabas a mi lado cuando ensayé mis primeros pasos, fuiste la primera persona que me hizo reír y escuchaste que la primera palabra que dije fue, Papá, perdóname mamá, me encanta que la gente diga que me parezco a ti, porque es verdad, tenemos los mismos ojos, las mismas orejas y la misma nariz, y si los miras de cerca, verás que hasta los dedos de nuestros pies son parecidos, Aunque si lo piensas bien, no es tan sorprendente, siempre seré una parte de ti porque tú me creaste, has esculpido mi rostro con un millón de besos cariñosos, me has enseñado todas las cosas importantes de nuestro mundo y mi lugar en él, Todo lo aprendí de ti, mientras te escuchaba y te observaba, has compartido conmigo todos los valores que te hacen tan especial, la bondad, el perdón, la honestidad, la perseverancia, la consideración y principalmente la paciencia.